Hola si varitas, yo soy Mel, eres mi amigo Polo y en esta ocasión nos encontramos en Claroscuro con la compañía de la bisomerea Chantal Albuquerque. ¡Ay, bienvenida! Chaty, ¿nos puedes platicar de la cervecería Concordia? ¿Está allá en Milagro? En Milagro. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Ibas caminando? También, sí, quería ir queriendo. Casualmente me tropecé caí en el alcoholismo. Es cierto. No, pues uno de mis mentores que tuvieron la oportunidad ya de platicar con él. Francisco, saludos. Un día me llamó y me dijo que sí quería trabajar. Maestraso, ¿eh? Sí. Maestraso, todo el gusto de conocerlo, sí. Maestraso. Inspiración, la verdad es que él sabe la admiración que tengo que tener. Sabe, sabe. Pues sí, pues este día me llamó y me preguntó si quería trabajar en una cervecería en Hidalgo que estaba buscando Biosomeliar. Y pues sí, me latió. La verdad es que todo fue muy rápido. Yo creo que a veces cuando las cosas son para ti llegan súper fáciles. Y la verdad es que me pasó una entrevista con el maestro cervecero, José Aguilar. Platiqué con él, le gustó muchísimo cómo congeniamos. Y después ya me pasaron con el director ejecutivo, que es David. Y pues ya de ahí, digamos que los filtros fueron súper rápidos, nos entendimos bastante bien y empezamos a trabajar muy bien. Y pues ya han pasado casi cuatro años, entonces... ¿Tú haces cerveza ya? No, yo me dedico a dos cosas. Es algo súper chistoso que pasa dentro de la cervecería. Sí, pero eso es como un cuento aparte, ¿no? Digamos que la mayoría de los que nos dedicamos a la cerveza, producimos cerveza, hacemos cerveza ya sea a nivel casero, llegamos a hacer algunas, de repente, mancuernas con algunas cervecerías. Todas estas cosas divertidas que se pueden llegar a hacer dentro del mundo de la cerveza. Sí, pero sí nos puede decir sin duda. Que ya lo empezaban a notar nervioso. Sí tiene otro color. Claro. Otro color más ambarino. Entonces, como decíamos, siempre en una cervecería hacemos, sobre todo en una cervecería artesanal, ahora hacemos muchas cosas, ¿no? Justamente estamos apoyándonos como unos a otros. Mi principal trabajo, yo soy gerente de ventas de la Ciudad de México, pero estuve pegado justo con poder dar un buen servicio al comensario al cliente. Una de las cosas también que hago ahí es dar cartas con asignaciones, cartas y manidaje, que es como mi especialidad y de las cosas que más me gustan y que más disfruto. Y también las pruebas sensoriales dentro de la cervecería. Saber cómo está quedando este lote, qué ha cambiado en este lote, cómo ha ido evolucionando, qué cosas le van bien, qué cosas le van mal. Y eso junto con los chicos de producción, con el maestro cervecero, pues va creando una silencia para poder lograr una buena silencia, ¿no? O sea, digo, ahí en una cervecería todos nos agarramos de la mano y eso es como lo que logra tener un nuevo producto al final. Bueno, ahorita que este pueblo te preguntó que si haces cerveza, tengo entendido que eres parte de las creadoras de Incentrosa, ¿no puedes platicar de esta cerveza? Ah, pues justamente hicimos una colaboración de que lo recaudado fuera para diferentes asociaciones, en este caso para las católicas blancas que fueron víctimas, la verdad es que son diferentes casos muy intensos, y pues fue cervecería de Colima quien nos invitó a esta colaboración justamente. Nos buscó a nosotros como colectivo de delitas, también fueron algunas chicas de las tres catadoras de cerveza en México, unas chicas de vacantes, y empezamos justamente a pensar qué era lo que queríamos hacer. Entonces, para llegar justamente como a un acuerdo de qué cerveza se va a elaborar, con un poco de ingredientes, cada una de las cosas pues lleva ahí como bastante tiempo de hablar, entonces le hicimos ahí varias videollamadas junto con estas chicas para pues llegar a esa sinergia. Sí, además de que tenía entendido que también como para levantar al género, ¿no? en el mundo cerebral. Pues mira, no me gusta eso como de levantar, tengo un poquito porque eso es lo que les decía, buscamos la visibilización de la profesionalización de la mujer en la industria cervecera. O sea, ¿te refieres a en la antigüedad? En la antigüedad, claro que sí. Pues que ahí vienen las brujas, ¿no? Las brujas creadoras de la cerveza, las brujas que fueron estigmatizadas y que fueron rebajadas y que ahorita estamos retomando. ¡Qué buena! Ahí me las refieres. Todo este movimiento. Pero justamente es esta visibilización. ¿Por qué se busca esta visibilización de la profesionalización? Porque lo que buscamos es que en un futuro sea visto qué tan profesional eres en lo que haces independientemente del género. Eso no importa. Si no... Pero, digamos, es una batalla de mucho tiempo y que necesita un proceso largo. Por eso las visibilizaciones... Exactamente. No, no te creas. También en Europa. Sí. Pero justamente eso es como de las cosas importantes. La visibilización es lo que va a recordar que existe y que no se va dejando de lado. Entonces es una lucha. Pero al final eso no estamos en contra de nadie. Siempre trabajamos y llevamos muy bien entre todos. Pero eso es justo. Para recordar que lo importante es eso. Porque marcas la equidad. Exactamente. Y de esta cerveza que nos serviste hace rato, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues esta cerveza es una Session IPA, una IPA de sesión. ¿Por qué de sesión? Nos preguntaba Luis detrás de cámaras. ¿Están hechas para qué? Porque allá les dan chance cuando están trabajando de bebés en la cerveza. Cuando... Pues para relajarse, ¿no? Les dan una horita, tienes una chela. Pero esta chela debe tener entre 4.5 o 5.5 grados de alcohol. Entonces esas son las cervezas de sesión. ¿Por qué hicimos nosotros una IPA de sesión? Bueno, de repente se empezaron a poner de moda las IPAs. Pero la gente que no conocía mucho de cerveza, pero escuchaba las IPAs, ¿qué hacía? Pues comprobó una IPA. Una IPA tiene mucha cantidad de lúpulo. Y el lúpulo nos otorga el amargor, no hay que olvidarlo. Y si tiene mucho lúpulo, puede llegar a ser muy invasivo para quien no lo conozca. Y entonces, si no está tan acostumbrado, se va a asustar. Y en la vida voy a probar la antesana. O la ven casi ya como que es mala. Sin saber o sin tener información de qué es el estilo, ¿no? El específico que tal vez no congenio. Pues hay que llevarlos de la mano y hay que justamente explicarles cada uno de los estilos. Porque al final es eso. Vamos a crear el tubo de cerveza. O sea, con qué se van a enfrentar. Exactamente. A mí en especial, Amigos Ciguretas, me encantó porque es una explosión sensorial. Hay muchos aromas. Muchos aromas. Y también muchas sensaciones gustativas. ¿No? No sé tú, Mel. ¿Qué es el sentido? Sí. La diferencia del anterior, pues, es el aroma. Y la... La séptima es fuerte. Sí. Tiene... Pero muy aromática, ¿no? Sí. Muy así, muy aromática, ¿no? Tiene de todo. Andale. Justo es lo que te iba a decir, porque de repente me dicen que está muy fuerte, ¿no? Pero hay diferentes contextos para, pues, llegar a generar estas expectativas. ¿De dónde viene la... ¿Son siglas? IPA. ¿Qué es IPA? ¿Si nos puedes explicar? Nosotros estamos con Ciguretas. Claro que sí. Pues, las cervezas IPA, que son las siglas INEPILE, que son cervezas que son muy vinculadas. No sé si hubiera escuchado que el grado de Amargo una cerveza se viene por IBEUS. Esta onda sensorial nos copa desde el 1 hasta el 150. ¿Por qué pongo como referencia 150? Si hay arriba, pueden existir, porque de repente aparece un concurso con una cantidad de lúfulo determinadas, pero sensorialmente es como lo que vamos a alcanzar a percibir si los tipos de lúfulo están bien mezclados. No sé cómo es una cerveza muy, muy, muy amarga, hasta con 15 tipos de lúfulo incluso. Yo de lo máximo que he probado es la de Stone, que tiene 13 tipos de lúfulo, pero están bastante bien integrados. Bueno pues, ¿seguimos con la siguiente cerveza? Claro que sí. Se llama Bragot. El estilo se llama Bragot. ¿Qué es Bragot? Es un híbrido entre hidromiel y cerveza. Es un híbrido entre hidromiel y cerveza, con un porcentaje de malta de cebada y un porcentaje de miel. Bien, esta miel veracruzana tiene notas a mango sutiles, pero el punch más interesante de esta miel es que tiene notas a manzanas maduras, melocotón, chabacano, a los orejoncitos de chabacano, y siempre lo más importante del hidromiel es que le demos justo protagonismo a la miel. ¿No? Entonces en este caso nosotros lo que quisimos hacer es justamente esa parte. Que tuviera un recuerdo un poquito a las hidromieles. Lo que sale principalmente de esto es justamente preservar a toda costa las características de la miel. No importa el estilo nuestro que estemos utilizando de las hidromieles, ¿no? Entonces en este caso justo es lo que quisimos integrar. Si se dan cuenta, aquí se va a ir muchísimo más rápido la carbonatación, porque realmente no es algo muy importante dentro del hidromiel, ¿vale? No hace falta. Mientras tenga la carbonatación, que lo vamos a anotar con este pequeño bloqueo que hay en el centro, eso es lo que vamos a tener a nivel sectorial y otro más importante. Ok, y entonces les decía que esto tiene esas notas. Ahora hacemos siempre un ejercicio súper importante cuando vamos a cantar el hidromiel para alcanzar a llevarnos esa percepción que tenemos. De repente si nos dicen, te hice una bebida con miel, ¿qué es lo que pensamos automáticamente? Que no está dulce y empalagoso, pero realmente esa es una percepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparnos la nariz. Mientras nos tapamos la nariz le vamos a dar un trago, lo pasamos por todo el paladar, soltamos. Adiós dos años de abstentión. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tratar de engañar nuestros sentidos, ¿no? Nuestro mapa ocupativo, sustenido y mental están conectados. Entonces, ya tenemos ese recuerdo de la miel, de que es dulce y es invasivo. En este caso, el resultado de la fermentación de la miel no es dulce como tal evidentemente, ¿no? Ya nos dimos cuenta que ni es empalagoso, ni es invasivo. Encontramos ese calentamiento en boca que nos quiere decir que sí tiene una alta gradación de alcohol y que en este caso tenemos 9 grados de alcohol. Le tapé la nariz para concentrarme en los sabores de la miel. Exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es dar un poco de copa dinámica para empezar a registrar. Manzana, manzana roja, madura, súper rico. Esta parte del melocotón también muy intenso. Sí, sí, sí. No sabía hace rato así. Ahora vamos a probarla. Ni bien ni sabía así. Ya que hicimos ese registro ovopativo, ahora vamos a empezar a probarla. Sí, diferente. Ha cambiado completamente, ¿no? Justamente es esta parte de jugar con las percepciones. de empezar a enseñar nuestro paladar, a que se adapte a estas nuevas situaciones, a estos nuevos conocimientos. Porque de repente nos decían algunos, ah, no inventes, es que esto es demasiado dulce, pero realmente no es dulce. A veces les dábamos un dulcecito después de que lo probamos para que se dieran cuenta. La comparación de que sí es dulce y que no es dulce, ¿no? Exacto. Solamente que tenemos muy registrada esa parte de la miel, porque realmente sí tenemos estas notas a miel. Y es la miel, justamente, multi-ploral, la que nos están regalando todas estas notas de la miel. ¿Cómo funciona la floración de la miel? La abeja va, justamente, a buscar todo lo que está esperando, ¿no? A veces vamos a estar cerca de monares, a veces vamos a estar cerca de aguacates, a veces vamos a estar cerca de manglares incluso. Entonces, las abejitas nos van a regalar todas esas notas para nuestra miel. Y esa es la miel que buscamos. Buscamos mieles especiales para que tengamos diferentes perfiles dentro de los hidramientes, ¿no? Es un mundo, es un mundo todo esto. ¿Me puedes platicar por qué Ángel Caído? Ángel Caído porque, pues, como la historia te lo cuenta, pues es el que se salió, ¿no? Dentro de lo que ya era considerado como todo igual. Entonces, como nosotros teníamos solamente cerveza, hicimos hacer un estilo para generar esa expectativa. ¿Para gota es un estilo? Sí, es lo que te decía, es un estilo de hidromiel. Y es súper importante hablar de hidromiel en estos tiempos porque viene con todo. México está empezando a conocer, está empezando también a aprovechar toda esta cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Ahora sí ya le estamos dando el verdadero valor, pues, dentro de toda nuestra cultura. Y la miel es justamente muy parte de nosotros. Tenemos una vegetación tan amplia que los tipos de miel... Recientemente un amigo me envió miel en un panal que estaba entre miles, ¿no? Era de uva blanca. Entonces, ¿te imaginas cómo de repente encontrar esas cosas? Ya no se quedó ese panal ahí, pero la miel que yo tengo es una miel que dices, guau, ¿no? Es una cosa que ya no vas a volver a encontrar. Pero puedo hacer pequeños experimentos para crear a lo mejor cosas únicas y que a lo mejor vamos a probar solamente una vez en la vida, pero que van a quedar ahí, ¿no? Esto para la posteridad es lo que buscamos, esto con el hidrógeno, empezar a hacer las cosas bien y que la gente las conozca bien. Bien, amigos, pues bueno, yo me despido. Yo soy Polo, no sin mencionarles antes. Suscríbanse al canal en YouTube Mundo Sibarita, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de inmediato y sepan nuestros demás videos. Disfruten de estas fiestas. Les deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que sea mucho mejor que este. Seguramente algo bueno nos tenemos que llevar. Hasta la próxima.